Si de repente la tristeza Ya no te deja sonreír Cierra los ojos, solo piensa Que a lo mejor ya está por venir Cuando de pronto ya no puedes más Cuando la fe se fue de aquí Si algo termina, algo comienza Y lo mejor ya está por venir Acuérdate que aquí hay amor Y que después de la tormenta sale el sol Acuérdate que un corazón Se hace más fuerte y no se muere de dolor Ahora vuelvo a decir Que a lo mejor ya va a venir Cuando esté el mundo de cabeza No se endereza porque sí Dale la vuelta a la tristeza Y a lo mejor vas a sonreír Y acuérdate que aquí hay amor Y que después de la tormenta sale el sol Y acuérdate que un corazón Se hace más fuerte y no se muere de dolor No vuelvo a decir Que lo mejor ya va a venir No habrá tormenta sin calma No habrá tormenta sin calma Y no habrá noche sin día Porque juego en tu alma Y porque juego en la mía Porque existen canciones Por cantar todavía Quiero muera en los sueños Y que viva la vida Cuando falte la fuerza Sobrarán las razones Se unirán los corazones Miran ruido Y quedará el amor Quedará el amor Y acuérdate De lo mejor Cierra los ojos Que ya pasará el temor Y acuérdate Que si hay amor Los héroes no usan ya pa' usar su corazón Confía en mí Lo mejor ya va a venir